Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos a un vídeo más para el canal, hoy os traigo un vídeo con el cual vais a poder conseguir 30 tickets Es decir, 3 multis para el banner que tú buenamente quieras, de una forma súper sencilla Si os gustan este tipo de vídeos, básicamente, pues bueno, no tendréis vídeos todos los días regalándoos 3 multis Pero si os gusta enteraros de este tipo de cosas, por favor, suscríbete al canal, es totalmente gratis Recordad que para jugar One Piece Fighting Path a día de hoy, la única forma de jugarlo es en la versión china No os preocupéis, hay rumores sobre que habrá versión global, tendréis contenido al respecto dentro de muy, muy, muy poquito Pero básicamente con el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conseguir estos 30 tickets Y os voy a poner un poquito en contexto de por qué ha pasado esto Al parecer ha habido un pequeño evento, en algún tipo de evento chino, no sé si ha habido algún día o algo por el estilo En el cual ha habido un bug con algunos códigos Parece ser que algunos jugadores, en lugar de recibir un código el cual te estaba dando una recompensa Estaban dando recompensas mucho mayores Me lo han estado comentando esta mañana en el directo Así que agradecería que os pasaseis también por los directos porque os enteráis de este tipo de cosas Recordad, estamos todas las mañanas en directo excepto los domingos Y luego lunes, miércoles, viernes y domingos también por las tardes Así que animados a pasaros por ahí, que ahí comentamos bastantes cositas Jugamos todos juntitos y básicamente charlamos sobre nuestras vidas Sin embargo, el vídeo de hoy va a ser muy cortito porque esto es muy pero que muy sencillo Y os voy a enseñar cómo conseguir el código y cómo canjearlo Para ello nos vamos al botón del menú principal y nos vamos al megáfono Donde tenemos siempre todas las noticias Que como siempre están en chino, pues es algo que no solemos leer Pero bueno, yo de vez en cuando me voy metiendo aquí y me voy intentando enterar de qué es lo que va pasando Aquí nos explican que bueno, nos piden perdón por lo que ha ocurrido Y básicamente nos hablan de la compensación La compensación se basa en nada más y nada menos que en un código Que todos los personajes o todas las personas que estén por encima del nivel 20 en One Piece Fighting Path Que a día de hoy, si has jugado desde el principio es muy sencillo Y si no, subir al nivel 20 literal son dos días de juego como mucho Básicamente van a poder canjear este código que le van a dar nada más y nada menos que esos 30 tickets de Summon No os preocupéis aquellos que aún no hayáis empezado a jugar, lo podréis canjear Y tenéis tiempo de sobra para llegar al nivel 20 Porque esto va a estar disponible hasta el día 23 de mayo, creo que era Voy a traducirlo para salir de dudas, pero juraría que era el 23 de mayo O el 15 de mayo, no lo tengo del todo claro No, correcto, el 23 de mayo Así que tenéis tiempo de sobra, estamos ahora mismo a... ¿A qué día estamos? A día 11 Así que tenemos bastante tiempo para prepararnos y para canjear este código El código es el que estáis viendo por ahí Bage love you, y es muy pero muy sencillo para canjear De hecho creo que tenemos aquí algún tipo de... Tenemos la misma noticia aquí Y simplemente, como estaréis viendo por aquí, para canjear códigos Que esto es algo que a lo mejor hay gente que aún no sabe Lo único que tenemos que hacer Esto precisamente no Lo único que tenemos que hacer es ir al botón del personaje principal A nuestro retrato de jugador Vamos aquí a la parte de abajo, está encima el botón de compartir Y abajo el botón de códigos Pues aquí lo que tenemos que hacer es escribir ese código Le damos a canjear y recibiremos nada más y nada menos Que 30 pedazo de etiquetos totalmente gratuitos Una auténtica maravilla Así que gente, no dudéis en canjear este código Los tickets, insisto, los podéis utilizar en lo que buenamente queráis Yo de momento ya sabéis que me los estoy guardando Para el próximo banner que vaya a aparecer No sé si tiraré por Aokiji, sinceramente Que ya sabéis que es uno de los personajes que se están rumoreando Para el próximo update Pero de momento voy bastante cargadito ya Voy bastante, bastante cargadito 63 tiquetos 5.475 moneditas Eso le traduce en mucho por tirar Así que nada más, me voy a despedir por aquí Insisto, haced esto que es súper, súper sencillito Y espero que lo aprovechéis Y espero que le deis un pedazo de like al vídeo Para, bueno, agradecer que también os comparta este tipo de información Por si no os habíais enterado Compártelo con todos tus amigos Para que estén al tanto de todo esto Para que se consiguen ellos también esos tres multis gratis Y nada más, me despido por aquí Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!